Y es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado Y es muy tarde para redimir nuestro viejo querer Preferible para ti que olvides el pasado Y es muy tarde si tratas de volver, eso no puede ser En muchas ocasiones te busqué y a tus plantas de rodillas imploré Ya no insistas en reunir tu vida con la mía Y es muy tarde si tratas de volver, resignarte a perder Y es muy tarde para remediar todo lo que ha pasado Y es muy tarde para revivir nuestro viejo querer Preferible para ti que olvides el pasado Y es muy tarde si tratas de volver, resignarte a perder En muchas ocasiones te busqué y a tus plantas de rodillas imploré Ya no insistas en reunir tu vida con la mía Es muy tarde si tratas de volver, resignarte a perder Es muy tarde si tratas de volver, resignarte a perder En muchas ocasiones te busqué y a tus plantas de rodillas imploré